¿Qué es la posibilidad de Santa Fe? Y está basado en esto, y está basado en el conocimiento, está basado en la cooperación, en la colaboración, en acercar partes que debieron haber estado antes y no nos ponemos a hacer análisis de por qué no antes, lo que nos ponemos a hacer es cómo de rápido lo podemos hacer para recuperar tiempo, para ganar tiempo. La presencia nacional en el territorio haciendo hecho firme esa palabra de federalizar la ciencia y la tecnología, federalizar los recursos. Nosotros tenemos en Santa Fe y en Rosario esta posibilidad mayoritaria de investigadores, también en localidades diferentes, donde están sus universidades, donde está el INTA, donde está el INTI, que nos permiten generar redes en las que podamos expresarnos plenamente. A lo largo de este año vamos a estar impulsando acciones que van a pasar primero por la energía, vamos a impulsar las capacidades científicas y tecnológicas de Argentina ligadas al litio, al hidrógeno, a las energías renovables. Santa Fe tiene mucho para aportar en eso. Acá hay una base de investigaciones y empresas químicas que son fundamentales para que la Argentina no sólo explote recursos naturales, sino que tenga las capacidades tecnológicas y productivas para agregarle valor y dominio sobre esas agendas. También vamos a estar trabajando a lo largo de este año en otro desafío central, los alimentos. Tenemos una nueva ley de etiquetado frontal de alimentos. Tenemos que vincular nuestra industria de alimentos con nuestro sistema científico para tener alimentos de mayor valor nutricional, alimentos que colaboren con nuestra salud, algunos alimentos que tengan valor agregado por las características de sus productos orgánicos. Una planificación que tiene muy en cuenta la federalización, que va en concordancia también con la política del gobierno de la provincia de Santa Fe, de generar arraigo, empleo, generar excelencia científica y justamente colaborar con las pymes, que son las creadoras que son las creadoras de empleo, a cada vez más innovar y que todo ese conocimiento realmente tenga un impacto en todo el territorio.